Nosotros ya tenemos el plan que se está preparando para iniciar la reactivación de la economía y consiste básicamente en destinar más fondos, más recursos en beneficio del pueblo. Es fortalecer todos los programas de bienestar, incluso adelantando los pagos. Lo segundo, ya van a ser tres millones de créditos para pequeños negocios de la economía formal y de la economía informal. Y eso en mayo vamos a bajar alrededor de 60 mil millones de pesos en mayo. Y lo tercero es la creación de empleos. En mayo, por ejemplo, se inicia la construcción del Tren Mayo y vamos a entregar contratos para cinco tramos y cada tramo va a implicar crear 30 mil empleos, 150 mil empleos. Y desde luego hay un paquete, lo dije en el informe, de proyectos que pueden financiarse con la participación de la iniciativa privada. ¡Suscríbete al canal!